Noticias, música, y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es Este es su noticiero. Prensa Radial. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. Y en esta ocasión vamos a hacer información con el concejal Pepe Aponte, con quien estaremos analizando un tema que ya lo venimos sosteniendo desde hace más de 15 días. El desabastecimiento de agua potable en algunos barrios de la ciudad, para lo cual nuestro compañero Carlos Andrade estuvo presente en el lugar. Y también en la planta de tratamiento de agua potable de Carigán, donde pudo observar, igualmente el concejal Pepe Aponte, como también nuestro compañero Carlos Andrade, cómo está funcionando y si ingresa o no ingresa el líquido vital desde el proyecto Chucos de los Leones o del proyecto de Riego Santiago. Veamos este reportaje de nuestro compañero Carlos Andrade. Estamos en la planta del Plan Maestro de Agua Potable, en donde se recibe el agua que viene del Plan Maestro de Acabadas, donde es este concejal. Aquí estamos frente al aparato que mide, este es el caudalímetro que mide precisamente la cantidad de agua que está llegando. ¿Cuánto debería de estar marcando y cuánto está ahora? Aquí nosotros lo podemos comprobar que en este momento están llegando 221 litros por segundo del canal de Santiago. Lo que debería llegar aquí son 500 litros por segundo, siempre y cuando viniese pues del Plan Maestro de Agua Potable, que es desde la quebrada de los Leones. Situación que no está llegando, por lo que ha habido un problema grave en lo que es deslizamiento de tierra que ha sucedido en la quebrada de los Chucos. Esto significa que ha disminuido el caudal de agua que está llegando acá. Sí. Por lo tanto, se afectaría también la distribución. Bueno, aquí podemos ver los tanques están sumamente secos. La poca agua que existe acá es del canal de Santiago. Bien, ahora esto no es este... Esto no puede abastecer a la ciudad. Los 200 litros por segundo no puede abastecer. Por lo tanto, hay un razonamiento de líquido vital en la ciudad. Se le entrega por horas hacia sus barrios. Pero ayer la UMAPAL decía, la concejal Carlos Azuin, justamente hacía la consulta y decía la UMAPAL que apenas son ocho barrios los que están afectados. Bueno, ellos para quedar bien ante la ciudadanía pueden decir eso, pero la realidad es esto. Vamos a comprobar que están los tanques totalmente secos. ¿Eso debería de estar con agua? Eso debería de estar aquí. Estos son los tanques que vienen, que tienen que estar llenos también. Pero solamente están una parte. Bien. Bueno, la situación de que llegue el agua del canal de Santiago no es mayor problema en cuanto a la calidad porque aquí se la potabiliza. Eso hay que dejar en claro. Sí, así mismo es. Por lo tanto, pues, el problema es que no abastece a toda la ciudad. Por eso es que muchos de los barrios todos los días llaman y exigen a la autoridad que se la abastezca con el agua potable. En donde no pueden abastecerlo, lo que hemos comprobado es que están llegando con tanqueros y del cuerpo de bomberos para poderles entregar a algunos barrios. Bien, como que el proyecto entonces no dio el resultado esperado. El alcalde lo inauguró, invirtió una fuerte suma de dinero para que este proyecto se termine. Y mucho se cuestionaba el abandono, se decía, por parte de la administración anterior del ingeniero Bailón en cuanto a la terminación de ese proyecto de plan maestro de agua potable. Aquí hubo una fiesta con el vicepresidente de la república en la inauguración. Esto fue una fiesta loca de mentiras. Por cuanto, debo indicarles a todos ustedes de que esta planta de agua potable, por lo tanto, no está recibiendo los 500 litros en forma normal. Lo que sucede es de que los problemas de deslaves con las montañas hacen que la tubería se mueva y se rompa. Entonces, por eso que tenemos cada mes, o a veces cada ocho días, hay este problema de que la tubería, por lo tanto, se rompe y nos quedamos con desabastecimiento del agua potable acá en la ciudad de Loja. Estamos en la planta del plan maestro de agua potable. Este es el reportaje de nuestro compañero Carlos Andrade, que estuvo conjuntamente con usted en la planta de tratamiento de agua potable de Carigán. La situación es crítica para lo que se genera en torno a lo que ya se está manifestando por parte de algunos moradores de los barrios que son más de 15 días que no tienen el ingreso de agua potable a sus domicilios. ¿Qué decir el profesor sobre este aspecto? Bienvenido. Buenos días, Lindon. Buenos días a toda la ciudadanía del Cantón Loja, la provincia y el país. En verdad, Loja está pasando momentos muy difíciles con el abastecimiento del líquido vital por cuanto los problemas continúan. No es que es la primera vez que hay este problema. Este desde su inicio de la inauguración viene atravesando estos problemas el proyecto del plan maestro de agua potable. Situación que nosotros ya lo habíamos anticipado, porque conocemos el territorio de lo que sucede en estas montañas. Por cuanto la tubería ya tuvo su problema sin traer el agua, ya tuvo problemas porque la tubería se bajó. Con los deslaves de la tierra, pues la tubería fue a dar a otro sector. Entonces, eso ya sucedía, más aún, cuando ya trajeron el agua de la quebrada de los leones, este, allí la tubería, pues, es pesada. Vea, entonces, este, con las pocas lluvias, los páramos, la tierra comienza a ver los deslaves, y es allí cuando hay el problema, que se rompe la tubería. Por lo tanto, esto no es solamente en un solo sector, es en varios sectores que sucede esto. Pues hoy es en un lugar, mañana puede ser en otro. Entonces, esa es la situación que nosotros vivimos en una circunstancia muy crítica sobre este plan maestro de agua potable, que ya lo anticipamos que no es un buen proyecto para Loja, por la situación de los deslaves que existen en este sector. Por lo tanto, entonces, hoy vemos nuevamente, de que no llega el líquido vital a la planta de Carigán. O sea, el agua potable no está, no hay propiamente del plan maestro de agua potable. Y lo que Loja, pues, está abasteciendo en parte, en parte, es del canal de Santiago, que es el canal, pues, que propiamente es para la agricultura y la ganadería. Ahora están, son dos problemas, porque los agricultores y los ganaderos no tienen agua, bueno. Entonces, quedan ellos con ese desabastecimiento y, por lo tanto, no pueden ejercer sus labores. Entonces, son problemas que se están suscitando en este cantón, por una mala planificación y una pésima administración municipal. Entonces, hasta estos días continúan los trabajos en las montañas, tratando de arreglar o soldar esta tubería. Situación que es muy difícil para ellos, por cuanto no ha quedado una mesa, para que haya firmeza y poder colocar la tubería. Entonces, tienen que hacer un trabajo muy grande, no sé hasta cuándo dure esto, pero la situación es grave para Loja. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en la ciudad? En la ciudad, en la ciudad sucede de que a los barrios, a unos, con esa poca agua que lleva, esos 200 litros por segundo del canal de Santiago, a unos barrios se les entrega en la mañana un poco de agua, por unas horas, una máxima, unas dos horas, y eso puede hasta volver a llenar esos tanques de carigán. Entonces, se les pasa a otro barrio en la noche o en la tarde, según. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Y en los lugares donde no pueden llegar con el líquido vital por horas, entonces, tienen que llevar con tanqueros del cuerpo de bomberos para poderles entregar el agua a los domicilios, a todos estos barrios. Vean, nosotros calculamos más o menos que está en un problema más del 50% de los habitantes de la ciudad que están viviendo este problema de líquido vital. Esa es la realidad que tenemos nosotros y que la ciudadanía debe conocer. Vean, nosotros no podemos vivir de engaños, de las mentiras del señor alcalde. Él ya inauguró, por algunas ocasiones, este plan maestro de agua potable. Y la última fue en el año 2015 con el vicepresidente de la República. En donde desde allí nació una mentira muy grande para Loja. Por cuanto inauguraban, inauguraban esta planta de agua potable con el agua del plan maestro de agua potable, según ellos. Pero no era verdad. No era verdad. Y yo le he dicho al señor alcalde, ustedes miénteme que fue verdad lo que ustedes inauguraron con el agua en la quebrada de los liones. Y él hace de oídos oro, le digo. Porque usted le mintió. Y le sigue mintiendo a Loja. Ahora, profesor, hay una circunstancia. Usted está manifestando que se sigue trabajando en la reparación de los daños del plan maestro de agua potable en uno de los tramos. Pero allí se están inyectando recursos. ¿De qué partida presupuestaria salen esos recursos para dar el mantenimiento de estos trabajos? El señor alcalde está, yo le he dicho que esta agua nos va a traer problemas en una sesión de cabildo y por lo tanto, ¿con qué recursos va a darle el mantenimiento? Porque son los recursos, es muy fuerte el gasto que se tiene allá. No es que es una tubería que van los trabajadores y ya la unen y ya está. No, aquí es un trabajo muy grande. Se necesita mucho dinero, mucha movilidad, maquinaria, todo esto. Entonces, el señor alcalde ha actuado en algún momento de que hay que ir por la emergencia y es ahí donde él puede cubrir estos gastos. Pero mira esa emergencia, ¿a qué se debe? Pero emergencia sobre emergencia sobre emergencia de un proyecto que no está funcionando, profesor. No está funcionando ese proyecto, por eso es que nosotros le hemos reclamado y no le aprobamos nosotros el año pasado el presupuesto, porque quería coger dinero para el plan maestro de agua potable. Cuando le hemos dicho que el plan maestro de agua potable ya no debe de darnos problemas, porque es un proyecto nuevo. Por lo tanto, entonces, usted nos está dando la razón de que eso fue mal planificado, un pésimo proyecto que le perjudica a la ciudad de Loja. Y como conozco, le dije, usted, por sus caprichos, ha hecho que Loja pierde, porque hemos podido nosotros tener el agua, que más que suficiente para la ciudad era traer el agua de Jipiro y nos costaba un promedio de ocho millones de dólares que tenemos en este proyecto. Pero, en cambio, ayer con sus caprichos, hemos perdido porque el proyecto plan maestro de agua potable nos sale costando hasta la actualidad sesenta millones de dólares. Entonces, es una pérdida. Y por lo tanto, por eso el señor alcalde, con su mayoría, ha logrado de que subir el porcentaje del cobro del agua potable por metro cúbico. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros los ciudadanos. Tenemos que pagar por los caprichos del alcalde. A ver, profesor, usted manifiesta de que el señor alcalde ha incrementado el costo de metro cúbico por consumo de agua potable a los habitantes de la ciudad de Loja. Sí, eso ya lo hizo. ¿Y ustedes aprobaron como consejales? Vea, nosotros nunca hemos aprobado la parte de oposición. Quienes aprueban es la mayoría que está cercana al señor alcalde. Los que trabajan por amor a Loja. Ellos, pero perjudicándole el bolsillo a los ciudadanos de Loja, que es muy diferente, lindo. Entonces, ese es el problema que vivimos nosotros aquí en el Cabildo. Esa es la clase de problemas que tenemos. Una mayoría sin conciencia, porque le hace perder a Loja. Hola, profesor. Veamos el reportaje de nuestro compañero Carlos Andrade desde el mismo lugar donde están trabajando las cuadrillas de la UMAPAL haciendo la reparación del daño que ya lleva más de 15 días y que hasta esta fecha, que estamos 27 de septiembre, no es solucionado este problema para el abastecimiento de líquido vital a los moradores de los diferentes barrios de la ciudad. Carlos Andrade nos tiene este reporte. Amigos, estamos en Chucos, en el sitio exacto en donde se dio el problema, precisamente en la tubería de conducción de agua potable del Plan Maestro, que lleva el agua potable a la ciudad de Loja. Una obra en donde se ha invertido millones de dólares y que inició en el año 94 la construcción. Luego de ello, se inauguró en el 2015 con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Iglesias. ¿Y por qué hemos querido venir hasta acá? Es precisamente para poderles mostrar a ustedes, desde el territorio, qué es lo que está sucediendo. Porque mucho se ha dicho respecto de que si será cierto o no el que hayan ocurrido estos daños acá. Como ustedes pueden ver, precisamente es una gran parte de este sector, de este tramo, por los terrenos totalmente inestables en donde se ha producido el daño. Hemos subido con el activista social Bolívar Lojan, que tiene conocimiento y ha hecho una veeduría, una investigación sobre el Plan Maestro de Agua Potable y que han tenido las recomendaciones y críticas precisamente a la construcción del sistema. Bolívar, a ver, si de pronto enfocamos hacia allá, precisamente ahí podemos ver la tubería. Miren ustedes, ahí está la tubería. Y en la parte de acá es un pedazo de tubo que se encuentra roto y está precisamente acá allá. Bolívar, estamos en esta parte de Chucos. En base de su investigación, ¿esto se va a continuar generando este tipo de inconvenientes? Esto se llama el sifón de Chucos. ¿Qué significa sifón? Que la tubería hace una curvatura como esta. Y cada vez que haya un pequeño movimiento de tierra, un pequeño deslave, se va a bajar la tubería y va a romper lo que está arriba, la parte del anclaje, la parte de los pirotajes. Lo que se rompió. Sí, está ahí. Y esto va, como ustedes han visto a lo largo de la carretera, siempre se van los anclajes para el piso. Y ahí interrumpe todo esto. Pero en base de la pregunta, esto va a ser eterno. Salvo que hagan una supraestructura en base a unos pilotajes de profundidad, unos 20 metros, se logrará salvar. Con esto podríamos ya mostrar la evidencia suficiente para quienes de pronto aún consideran de que no es cierto que a la planta de Carigán esté llegando el agua del canal de Santiago. Este daño impide precisamente que el agua del plan maestro llegue hasta la planta de Carigán. Exactamente. Y este daño en este momento lo están reparando como ustedes pueden ver, pero ya viene el otro daño que está ya sujetado por sacos de arena que va a volver a interrumpir el flujo para Carigán y nos va a verificar lo que estamos denunciando. Específicamente desde que se inauguró en el año, la primera inauguración sin agua, en el año 2004, vienen produciendo cederones. Tal fue el caso que en un solo mes se produjeron 28 daños de este tipo. Bueno, y esto es muy entendible, nada de las condiciones del terreno. Nos acompaña también Juan Andrés González, acostado con nosotros, ha subido precisamente a conocer y empaparse de la problemática del agua potable en la ciudad de Loja. Juan Andrés, ¿qué opinión tienes tú ya una vez que has conocido gran parte de los tramos que comprenden este ambicioso proyecto? Digo ambicioso proyecto porque se nos decía, se vendía la idea a los viajanos de que con esto se va a solucionar definitivamente el problema del agua. Claro, se vendía desde el año 2000. Y lo que mucha gente se pregunta, y en mi caso, es qué ha pasado después de 17 años. O sea, no logramos construir un plan maestro que realmente solucione el tema de agua potable para el norte de Loja. Entonces, la intención de conocer el territorio, porque se conocen teorías, se conoce el financiamiento, se conocen las cosas que se han hecho y se han dejado de hacer. Entonces, este tema es importante conocerlo en territorio y verificar el daño que se está generando y el daño que se genera la población. Claro, porque se dice de pronto, no es cierto, no son problemas, son problemas aislados, son problemas pequeñitos. Se trata de inferiorizar quizás la magnitud de lo que está pasando. Lo que pasa es que se trata, o se ha tratado de que la gente piense que el tema de competencias municipales o el trabajo que debe realizar un municipio es simplemente trabajar en las placitas y ponernos florcitas. Entonces, vamos mucho más allá. Cuando se deja trabajar. Un tema de agua potable que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, fundamental para la salud de las personas, pues debe preocuparnos. Y llegar aquí y poder empaparnos del tema es importante y es importante que conozca la ciudadanía. Aquí, aparte de los problemas que se generan inevitablemente, hay un problema también de cosas que se han hecho y se han hecho mal. Exacto, y que se siguen haciendo. Y tenemos que reparar en eso. Vamos caminando para acá precisamente para ver, miren, hasta este sector, si enfocamos la cámara, podemos llegar hasta acá porque la maquinaria pesada que se encuentra en la parte de arriba, tres maquinarias pesadas han aperturado precisamente este tramo para poder venir a realizar las reparaciones. Y si vemos en la parte de allá, hay un tubo, la parte de un tubo, un tubo que estuvo. Exactamente, es un tubo de metal, esa es parte de la tubería de metal, Bolívar, ¿verdad? Sí, efectivamente, es parte del daño. El tubo de deslizamiento que se dio, fíjense, hay que decirle a la población que la tubería metálica, eso no es una garantía de que no vaya a existir futuro, porque inicialmente la tubería era de plástico, ahora se cambió. Sí, el plástico reforzado, pero ahora hay que hacer notar que se ha puesto tubería de acero, sin embargo, esa estructura en base a tubería de acero no soporta, no soporta los deslaves. Vamos a ver, vamos a ver precisamente para que puedan, ustedes evidenciar, conocer, o sea, de la magnitud de lo que se está hablando, y es que justamente esta sección en esta tubería ya se la ha reemplazado por una nueva tubería a fin de que la producción del agua cruda tuviera una sección de la potabilización una sección que sufrió el daño, o sea, parte de la sección que sufrió el daño. Y miren cómo lo dobla, acá está. ¿Eso es Bolívar? ¿Es el producto de la tierra de este deslavesamiento? Sí, obviamente, el producto del peso de la tierra y el peso del agua que ha doblado no es que el tubo tenía esa curvatura, pero aquí hay que hacer una denuncia adicional, en el centro de la tierra contra los basados en acero. Luego se construyó con plástico. Y ahora se pretende hacernos creer que pasando a acero los problemas se resuelvan. Se resuelvan. Ahí está el caso. Ahí está una tubería de acero que no soporta las fallas geológicas que existen en el centro. Por lo tanto, si se va a terminar en este plan maestro debe estar siendo una suma de estructura. Pero ya se termina, ya se termina, ya se termina. Seguimos, seguimos informando. Bueno, pedimos disculpas por el ruido que provoca el viento, el fuerte viento, la estática que produce el viento en la montaña donde se origina el recurso hídrico para los habitantes y que nos dijeron que habían puesto correctamente los tubos para conducir ese recurso que es vital para la supervivencia de los seres humanos y también para el desarrollo económico, licenciado. Bueno, ¿qué pasó? Dijeron que se habían instalado correctamente los tubos y que los tubos tenían la suficiente garantía y capacidad para conducir agua de aquí hasta el siglo 28, 29 y 30. Señor licenciado, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claro que el alcalde es mitómano y él le ha mentido a la ciudad de Loja siempre y lo sigue haciendo. Ellos nos dijeron que para que no haya estos problemas por cuanto la tubería se rompe por los deslaves dijeron que iban a reforzar con pilotes y eso no ha sucedido como lo podemos ver nosotros en el video. Ahí se nota claramente que no hay ninguna clase de pilotes por lo tanto entonces se baja con facilidad la tierra y se va llevando la tubería y ese es el problema que tenemos en diferentes tramos de ese sector hasta llegar de la quebrada de los chucos hasta llegar a la quebrada de los leones de la quebrada de los chucos hacia Zalapa también hay problemas similares por lo tanto entonces el problema es casi en su totalidad ya pero señor licenciado usted dice el mitómano que miente constantemente y que ya lo hace por costumbre pero cuando hay esa circunstancia alguien tiene que poner el látigo para que se ajuste aquel que le gusta mentir sobre hechos reales entonces si usted está manifestando de que los pilotes no se han puesto que los tubos no tuvieron el suficiente anclaje para poder soportar no solamente la gravedad sino también la velocidad del agua que se capta ¿por qué no conformar una veeduría? pero estamos hablando de una veeduría donde intervengan fuerzas al interior del municipio incluso ustedes mismos y también la sociedad civil organizada de la ciudad de Loja para poder establecer qué es lo que ocurrió en el plan maestro de agua potable porque estamos hablando de que se gastaron más de 60 70 millones de dólares y no es cualquier recurso económico señor licenciado si estamos claros de que hay un gasto exagerado en esta obra pagando esos caprichos del señor alcalde que lo explicamos en su inicio porque había otros otras formas de solucionar el problema de agua potable con con la quebrada de jipiro que nos costaba ese proyecto 8 millones y era más que suficiente para traer toda esa agua y poder abastecer a la ciudad cosa que no se lo hizo se buscó más bien donde está el problema para poder hacer esta esta obra del plan maestro de agua potable que hoy nos está perjudicando pero claro nosotros no podemos quedar solamente en las quejas y hemos estado trabajando en las denuncias denuncias que no han sido acogidas por las autoridades como Contraloría del Estado que no ha respondido en su momento y vamos a volver a presentar nuevamente nuestras denuncias para que se escuche porque Loja no puede seguir perdiendo o sea aquí nos está está el señor alcalde o ha estado digámoslo así porque espero de que haya cambiado las autoridades y puedan responder a nuestras denuncias porque si no el señor alcalde tiene un escudo que que lo está defendiendo a todas las denuncias que hemos presentado de diferentes clases de denuncias y no le ha pasado no le ha pasado nada más bien nos perjudica a la ciudad por eso lo que queremos cuál escudo tiene señor licenciado vea la Contraloría del Estado siempre lo ha estado defendiendo yo he ido a Ventanilla a dejar mis denuncias y no me han querido ni siquiera recibir por lo tanto he tenido que hacer una protesta para que me reciban algunas denuncias entonces esos son los problemas que yo he venido denunciando en algunas ocasiones nos ha tocado viajar hasta la ciudad de Quito para poder ser escuchados entonces eso es lo que esperamos de que hoy con este nuevo gobierno que tenemos pues las autoridades respeten a los ciudadanos y respeten a los fiscalizadores que somos los concejales para que nosotros poder hacer nuestro trabajo ahora señor licenciado bueno el tema de la Contraloría todos sabemos que en los actuales momentos no tiene una credibilidad muy sostenible en lo que es su trabajo para controlar los recursos del fisco pero yo le consulto algo se hablaba técnicamente que por ejemplo el tema de los leones la quebrada de los chucos era una vertiente de agua que se apareció en el camino de la ejecución del plan maestro de agua potable en la cual se reducía la distancia de la captación de este recurso de este recurso hídrico señor licenciado ¿por qué no se preguntan cuál es el interés de ir hacia los leones para traer el agua que vaya a potabilizarse en las plantas de Carigán no será cuestión económica o cuál es el interés que tienen para ellos señor licenciado quedan incógnitas ¿no? quedan incógnitas de los de estas obras que se busca donde hay más inversión para realizarlas mientras tanto cuando se sabe que eso es imposible es imposible por los problemas ¿no sabes interés de qué señor licenciado? ¿interés de qué? de que hay muchos millones de dólares ahí pero si hay muchos millones de dólares ¿cuál es el interés? porque los millones de dólares se gastan y pueden ser fiscalizados y auditados por la Contraloría pero no lo están haciendo no lo hacen es que ahí está el problema pero es que usted le está dando la idea de que entremos a sospechar por ejemplo de las inversiones económicas en el Cantón Loja pueden haber sospechas porque usted sabe que se ha venido nosotros reclamando la ciudadanía que tenemos el agua que nos cuesta menos que es el proyecto de de Jipiro la quebrada de Jipiro entonces por lo tanto pues ¿por qué no se hizo eso? costando 8 millones y nos vamos a gastar 60 millones entonces los problemas están que el mismo estado no está controlando las inversiones que se hacen para cada ciudad especialmente aquí en Loja y eso nos llama a nosotros la atención ¿por qué estos problemas tenemos que pagar la ciudadanía? por irresponsabilidad del mismo estado ¿pero por qué no se han preguntado ustedes y comienzan a fiscalizar la ruta del dinero? por ejemplo si costaba 8, 10, 20 frente a 60 millones de dólares ¿por qué no se cuestionan? ¿dónde están los 60 millones de dólares? ¿usted cree que están invertidos los 60 millones de dólares en el plan maestro de agua potable el 100%? ¿o es que resulta que Odebrecht también podría estar en el Cantón Loja? puede que esté Odebrecht también en el Cantón Loja haciéndole un análisis de lo que estamos viviendo ¿no? en la actualidad ¿por qué se busca en dónde gastar más dinero? ¿por qué se busca? o sea ¿por qué? es el cuestionamiento ¿qué hago? es un proyecto no es nuevo de ahora es un proyecto que viene de muchos años muchos años que es un saco roto y que sigue perjudicando a Loja eso es lo que yo he cuestionado en las sesiones de Cabildo y el señor alcalde hace oídos sordos porque tiene una mayoría y también hace oídos sordos porque tiene quien los respalde en la Contraloría ha tenido digamos quien los respalde que no se ha no se ha hecho eco de las denuncias de los concejales especialmente de los que hemos presentado entonces esos son los problemas que graves que vive la ciudad hoy con un proyecto grande no tenemos agua en Loja y estamos abasteciéndonos con tanqueros en la mayor parte y la poca agua que tenemos del canal de Santiago sirve para darle por horas a ciertos barrios entonces ese es el problema que vivimos nosotros de esta administración que en su de esta administración del alcalde Castillo que en la administración anterior que él tuvo ya dejó ese problema y lo continúa ahora entonces esos son el costo que tenemos que pagar los ciudadanos de Loja a un capricho de una persona señor licenciado ¿por qué no determinar la infraestructura que sirve para dotar de recurso hídrico a los habitantes del cantón Loja? bueno yo tendría que decirte de que aquí nosotros con este problema que seguimos no sé hasta cuándo podría solucionarse este este problema o tendríamos que regresar a retomar los proyectos antiguos de la quebrada de Jipiro para poder abastecer normalmente de agua potable sí, sí pero eso significaría también convertirse en cómplice y en cubridor de las circunstancias que se han producido yo lo que le estoy cuestionando es ¿por qué no inventaría las infraestructuras que están dedicadas a lo que es el procesamiento y la distribución del recurso hídrico para los habitantes del cantón Loja? las inversiones económicas durante los últimos 40 años para dotarle de una buena infraestructura al cantón estamos hablando de dotación de agua potable no estoy hablando del plan maestro de agua potable estoy hablando de la fuente de captación del Carmen y otras más de los sistemas de captación y procesamiento de agua potable señor licenciado si todo esto está en el inventario ¿no? pero está a su a su forma de la autoridad a su conveniencia no está a como nosotros que creemos que debe estar por lo tanto por eso que yo le decía de que cuando creemos como debe estar es porque buscamos a las instituciones de justicia para que ellos nos den o nos verifiquen la realidad si en verdad tenemos esos esos gastos o esas inversiones en estas obras de importantes o no se están cumpliendo porque los problemas los estamos viviendo claro ahora yo le consulto algo señor licenciado y parece algo desajustado a una realidad por ejemplo yo le pregunto en la calle Juan de Salinas ¿con qué sistema de dotación de agua potable se brinda este servicio a este sector de la ciudad? ¿y con qué otra red de distribución de agua se atiende por ejemplo a la calle Sucre cerca a la puerta de la ciudad? bueno las situaciones de redes de agua potable vienen de algunos sectores especialmente la parte de que del plan maestro de agua potable viene a la parte céntrica en su mayor parte estamos hablando más del 50% de sus habitantes que reciben este líquido vital por eso es que tenemos nosotros este problema hoy en día porque es la mayor parte de que estamos sufriendo con este problema por cuanto el líquido vital no llega a todos los barrios y se está racionando por horas y donde no puede llegar ni por horas se está entregando con tanqueros es que yo si la pregunta que yo le decía es porque la calle Juan de Salinas tiene de una red y los otros la otra calle de otra red las circunstancias si estamos hablando que es más del 50% de los barrios entonces me da a entender que no es únicamente el plan maestro de agua potable el que está fallando sino también los otros sistemas de dotación de agua potable por eso la pregunta y la inquietud ¿por qué no comenzar a inventar todas las infraestructuras de dotación de agua potable de la ciudad de Loja para poder canalizar verdaderamente cuánto es la inversión económica que ha realizado el cantón? sí, está correcto podemos nosotros realizar ese inventario conocerlo y van a salir como como lo hemos mencionado el plan maestro de agua potable cuesta 60 millones otro proyecto debe tener otro valor en fin podemos sumarlos pero el problema no está en conocer cuánto está invertido el problema está si nos ha solucionado el problema de líquido vital para la ciudad no no está solucionado el problema y sabemos que no está solucionado con esa inversión por eso es que tienen que actuar la contraloría del estado ¿se está invirtiendo bien los dineros del estado para solventar las necesidades urgentes de la ciudadanía o no se lo está haciendo? que me digan algunos de los funcionarios que está solucionado o solamente ellos creen que entregan las facturas de los gastos de las compras de la obra del proyecto el total del costo y con eso es suficiente no, tenemos que ver la calidad de la obra si cumple o no cumple que dudo mucho que esté solucionado el tema de dotación de agua potable ¿y por qué? ¿qué pasaría si se pone una empresa que pueda producir unas 100 toneladas de alimentos procesados? a lo mejor con esa capacidad de procesamiento toda la agua de la ciudad de Loja el 50% tendría que ser destinada para esa fábrica para esa industria por eso es lo que manifestamos ¿cuál es la cantidad de agua que tiene la ciudad de Loja y cuál es la capacidad del procesamiento y distribución? señor licenciado muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial gracias a ustedes estamos siempre con firmeza para presentarles las denuncias que se están ocasionando cada día y está siendo un problema para todos los ciudadanos de Loja perfectamente seguimos informando a través de Prensa Radial continuamos con más informaciones más adelante estaremos con otro tema informativo a través de Prensa Radial Noticias Música y Cultura SR Radio la nueva forma de comunicación intercontinental www.srradio.com.es este es un noticiero Prensa Radial Prensa Radial